Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano, llegó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno, y vamos a lo repito porque tengo muchas cosas que hacer. Este fin de semana estoy en la exposición de eventos proporcionando mis servicios de fotografía y video para casamientos con un 50% de descuento para los que contraten en la exposición. Pero quiero decir que sacaron el cartel, uno de los carteles, del que estaba Disparraguirre, político, desde las elecciones. Pero quedaron los carteles de Axel Kicillof, que parece que no quiere cambiarlos, no sé qué le pasa. Y la novedad es que el local se vendió y van a poner lo que fue la tradicional bar ideal, acá, pero los dueños parece que no quieren que estén los carteles, quieren sacarlos pero no le dan bola, parece que no quieren hacer caso. No, no, parece que no, no quiero hacerle caso. Sobre todo Axel y el que está ahí vendiendo la publicidad, que es una tonda. Con esa pauta oficial están siendo cómplices un poquito de lo que sería para mí la corrupción o, más liviano, la viveza criolla, ¿no? Me parecería como que uno se aprovecha de cualquier cosa y sin estar en el estado presente, bueno, también aprovecha un poquito el tema, ¿no? Bueno, eso sería todo y sigo buscando cosas para la exposición este sábado y domingo 7 y 8 de septiembre en el Club El Claro Carril Sur, ¿sí? Así que los exprimo ahí, con el 50% de descuento se contratan ahí mismo. Bueno, gracias y se ha tocado ayer. Chao, chao.